Mejía TV se trasladó al barrio El Pilongo y conversó con los moradores pues se sienten preocupados por la cantidad de dinero que tienen que pagar a la municipalidad por mejoras. Según los moradores, de 71 mil 512 dólares que tenían que pagar, se les ha duplicado a 153 mil 528 dólares. Eso tendrían que pagar los 27 dueños de los predios. Los problemas en realidad que tenemos en nuestro barrio es el pago de las mejoras de nuestro barrio que es una cantidad exuberante. Nosotros teníamos una documentación que nos hizo llegar al municipio antes de realizar esta obra. Pero lastimosamente y cuál es nuestra sorpresa hoy en la actualidad, tenemos que pagar un monto duplicado de la realidad de lo que ellos nos dieron. Nosotros teníamos una cantidad que pagar de 71 mil 512 dólares y actualmente a la fecha tenemos que pagar un monto de 153 mil 528 con 24 centavos. Prácticamente nosotros quedamos a pagar solamente el adoquinado. Hoy nos cobran alcantarillado y agua potable. Pagamos solamente los frentistas que somos 27 dueños de los predios frentistas, lo cual no estamos en condiciones de pagar. Esta obra de alcantarillado y agua potable se benefició y se beneficia la urbanización Santiago de Machachi y la lotización San Pedro, los cuales ellos no tenían alcantarillado ni agua potable. Y todos estos rubros nos cargan a nuestros predios. Sí, nosotros estamos unidos los moradores del barrio, porque por esta obra y hemos estado siempre en pie de lucha pidiendo las rebajas, porque solamente somos 27 dueños de los predios frentistas. Y nosotros pedimos que se nos haga la revisión de precios y que quede bien claro. Nosotros no queremos que la obra nos regalen, sino la obra se nos cobre lo que nosotros acordamos en el inicio. Y que se tome en cuenta estas urbanizaciones, la Santiago de Machachi, la urbanización San Pedro y las calles transversales que fueron beneficiados con el alcantarillado y agua potable, porque también tienen acceso a sus viviendas. Es una vía de confluencia para todo el cantón, no solamente para nuestro barrio. Es una vía de descongestión y se viene a ser una vía principal.